Un sol, un sol y un manzado al amanecer Desayuno en la piedra, un par de cintientes Mi mantita de cartón y un bufo en la silla Con intentos de olvidar, un beso de dientes Un cantar de alquiler para gozar Con un pato y humedad, al calma trientes Y evidente en los infiernos de un mantel Una iglesia de papel me hace que Otra iglesia de arte, luchando con el pie allá en el barco Y un barco de antitrán sin puertos va a soltar Amarra, sentir larga soledad Quiero huir, puedo dejarte de este amor Y hacerlo aquí, me dejas un dental De vivir al estallar Mordendo a esta negra, tempes, caer Hoy os hay que decirles de los noches Otra vez la noche y todo el día, ya en el barco Otra vez la noche y todo el día, ya en el barco Con las palmas Seguirá en el barco y todo el día, ya en el barco Y un pataro de alquiler para toser Con un marco de humedad agarro a dientes y evidente en los infiernos Un marco de amante me hace química Y otra vez se hará de noche todo el día ya en un barco Y un barco que alquimbran cien puertos va a soltar amarras en mi larga soledad Es que huir, pero el marco de este alcohol me hacierto aquí Me dejas sustentar, venido a detallar por dentro de esta negra tempestad Me dejas sustentar, venido a detallar por dentro de esta negra tempestad No me ves, no me ves Con un suicidante regalentado sin quitar No me ves, no me ves Será de noche todo el día ya en un barco No me ves, no me ves Con un suicidante regalentado sin quitar No me ves, no me ves No me ves, no me ves Se huir, será de noche todo el día ya en un barco No me ves, no me ves No me ves, no me ves No me ves, no me ves Con un suicidante regalentado sin quitar No me ves, no me ves No me ves, no me ves No me ves, no me ves Se huir, será de noche todo el día ya en un barco Trabajo de Buenos Aires Muy bien Muy bien